Ya viste la estoy grabando Póngase de ello, póngase de ello Sonríe ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está todo? Bueno, pues aquí andamos grabando un nuevo video Aquí me encontré al artista famoso Norberto Apodado El Pulpo Y ahí está el profeta Ese profeta Profetor Estamos aquí en la escuela Grabando un video para todos ustedes Gracias por ver el video Emile It's okay Ahá All right All right No, porque está acá adelante ¿Ya se va? Ya es el profeta Allá para la cara Profeta 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 Ah Está llorando ¿Qué tal? No 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 Gracias. Bueno, pues hoy venimos acá a la escuela a estar un rato con Evelyn, un desayuno con Evelyn. Y nos topó madrugar. Hola. Apenas vienen más niños todavía. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Bueno, pues aquí nada más recordando, verdad, lo que hicimos hoy en este día. Fuimos a la escuela a las siete y media de la mañana. Estuvimos allá en la escuela, llevamos a Evelyn. Fuimos a llevarla porque era el día del abuelo. Y bueno, allá estuvimos desayunando con ella. Ya ha pasado el día y aquí seguimos ya todavía trabajando. Así que, pues bueno, esto solamente es una, es un repaso, verdad, de lo que usted mirará en el video. Así que, pues bueno, si les gusta el video, los invito a que se suscriban a mi canal, compartan, le den like. Y que más suscriptores se sigan añadiendo. Aquí vamos ahorita a la carretera. Vamos aquí hacia la tienda. Vamos a comprar unas varillas para soldar que ocupo ahí en el taller. Y pues ya es tarde, ya son las cuatro de la tarde, ya se fue el día. Un ratito más, vamos a trabajar. Y pues bueno, esperemos que este video, como les digo, les guste. Lo compartan, suscríbanse. Sigan mirando el contenido que estoy subiendo cada día. Se los agradezco de todo corazón. Que Dios me lo bendiga mucho. Cuídense y nos vemos pronto. Bye.